Este martes Soy adicta, lo reconozco La quiere volver loca porque tiene una fuerte cantidad en el banco Echaba un churrito y yo lo veía normal ¿Tú pones más drogas, sí o no? ¿Vas a entender bien en algún momento? No quiero regresar, nunca más conmigo Y quiero que no se regrese En la tercera en Discordia Este martes, 6.30 de la tarde Por Unicable